Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy Lunes, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril Valora lo que otros hacen por ti Sea agradecida expresándole tu amor Realizarás que lo que ahora tienes es lo que tú te has buscado Si no te agrada, comienza a llevar a cabo cambios muy necesarios en tu vida Muchas veces no cuesta aceptar que los demás pueden tener la razón Al aconsejarnos bien, pórtate bien para que todo te salga bien Y tus números de suerte son el 7, el 30 y el 29 Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo Las estrellas te avisan que debes de cuidar lo que tú dices Para que no cometas errores con otras personas La crueldad al decir la verdad no deja buenos resultados Se caen las caretas de aquellos que actúan con hipocresía Personas negativas desaparecen de tu mundo Y tus números de suerte son el 11, el 2 y el 18 Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio Presiones por parte de superiores o compañeros de trabajo Podrían llevarte a tomar decisiones sobre asuntos que han estado dando vuelta en tu mente Desde hace algún tiempo Es tiempo de alejarte de todo lo que te aprisiona En la vida no hay cantidad de dinero que pueda comprar tu paz emocional Cuídate, tranquilízate Alguien cercano a ti te quiere hacer la vida imposible Tus números de suerte son el 44, el 33 y el 24 Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio Te levantas hoy con más fuerza que nunca antes Y sabrás valorar diplomáticamente Con gente complicada y nerviosa Que nunca faltan a tu lado Valoras con alas propias hacia tu destino El amor llegará a tu vida Pero esta vez libre Sin cadenas Sin imposiciones Lo que tú soñaste Está a tu alcance En tus manos Tus números de suerte son el 22, el 5 y el 37 Leo 23 de julio al 22 de agosto Llegó el momento De establecerte sobre bases firmes Un familiar cercano te regala algo Que siempre tú has deseado Ahora no tiene excusas Para no expresar tu creatividad Y sacarle el mejor provecho a tus talentos Se impone que complete los estudios Que has dejado pendiente Y te superes en la vida Tus números de suerte son el 4, el 19 y el 21 Virgo 23 de agosto al 22 de septiembre Sabrás organizar mejor el tiempo Para que te rinda al máximo Asuntos que fracasaron en el ayer Planes que no funcionaron Serán tomados en cuenta Para reparar O trabajar con aquello que te atrasó Que te limitó Recobras la seguridad en ti misma Lo que te va a llevar A comprender Cuál es tu misión en la vida Que es ayudar Cuidar Y sobre todo No hacerle daño a nadie Tus números de suerte son el 3, el 16 y el 1 Libra 23 de septiembre al 22 de octubre Te moverás a otros lugares Viajes, promociones, publicaciones Y todo lo educacional Te abre las puertas A mayores logros y éxitos Tu estrella de la buena suerte Brilla como nunca antes Ha llegado para ti el fin de una época de limitaciones Y comienza un ciclo en tu vida de prosperidad De paz, de éxito Tus números de suerte son el 45, el 32 y el 9 Escorpión 23 de octubre al 21 de noviembre Toda tu vida tomará una nueva dirección Sentirás que seres de luz que te protegen Y te salvan de todo lo negativo y maléfico que te puede afectar Brillas con todo tu esplendor Amigos y admiradores se multiplican Pero también aumentan aquellos que te envidian O que se resisten a que tú seas feliz Cuídate Alguien cercano a ti te quiere hacer la vida imposible El que tú menos piensa es tu peor enemigo Cuidadito Y tus números de suerte son el 26, el 13 y el 44 Sagitario 22 de noviembre al 21 de diciembre Tu vida social se exalta Pero cumple con tus obligaciones primero Le dirás adiós a todo lo que te estorba y no te ayuda Y le darás la bienvenida a lo que el cosmos te tiene reservado Tu creatividad no tendrá límites Aprovecha para crear, para inventar y hacer aquello que siempre has deseado Tus números de suerte son el 16, el 1 y el 10 Capricornio Del 22 de diciembre al 19 de enero Lo que tenga que ver con lo sentimental En el amor se exalta En tus estudios, en tu salud Poserás hoy la paciencia suficiente para salir adelante en todos tus planes para el futuro Será la inspiración de muchos Y podrás laborar con gentes conflictiva sin que te afecten La energía planetaria Enfatiza ahora los asuntos de salud De trabajo En el amor Cuídate Que te quieren engañar Tus números de suerte son el 50, el 32 y el 15 Acuario Del 20 de enero al 18 de febrero Lo más improbable puede ocurrir hoy Ya que tú serás y estás preparada para todo Y a nada tú le temes Prográmate mentalmente para triunfar En el amor, en los estudios, en lo económico y en tu salud Cuídala Ya que nada podrá obstaculizar tu ascenso hacia el triunfo Los ángeles serán tus aliados invisibles Que te van a proteger de engaños y traiciones Tus números de suerte son el 2, el 9 y el 45 Pisces Del 19 de febrero al 20 de marzo No predicarás ni vas a repetir lo aprendido en libros Ni lo dicho por otros Hablarás en primera persona de tus propias experiencias Y de tu propia creación Te vas a involucrar en nuevos estudios En nuevas aventuras y proyectos Terminaron las frustraciones Las limitaciones Y todo va a quedar como tú querías Lo que pasó, pasó Olvídalo El gran amor de tu vida Ese que tú quieres más Él todavía te adora Te quiere y también desea estar contigo Tus números de suerte son el 48, el 6 y el 25 Tu horóscopo personal Todos los días Aquí en mi nuevo canal de YouTube El Gobierno de la Línea Oficial Suscríbete Compártelo Si te gustó este trabajo Hasta mañana Si Dios quiere